No corremos. Si no son, eso es. Siento rato. No pararse. Vamos a la delantera un poco aquí. Parejo siempre. Un poco a tierra. Un poco más, un poco más izquierdo. Un poco más izquierdo, un poquito más izquierdo. Hay que bajar. Soltar, soltar aquí a la izquierda. Un poquito más izquierda. Vamos a bajar un poquito a la presencia izquierda. Hay que soltar a la izquierda. Bueno, levante un poquito. Izquierda alante. Esquiro alante. Bueno, venga, sigo de seguir. No levantamos aquí alante. No levantamos aquí alante. Cinco problemas. No levantamos aquí alante. Pararse ahí. Vamos a la baja delante. No levantamos. Vamos a bajar un poco más. Ahí. Venga, vamos a levantar. A ver, me voy a dejar. Pararse. Un poquito. Tenemos que poner un poquito a la izquierda alante. Bueno, bueno. Bueno, pararse ahí. Nos vamos a tirar. Venga por pareja. No tenemos que poner. Vale. Una prisa. Primero, sincamos la derecha. Vale. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, pues venga de frente. Poco a poco. Cinco problemas. Yo tengo que tener un poquito. Vamos conmigo a tierra. Ahí está. Vale. Un poquito. Un poquito más coche. Aquí está la gente ayudando. Un poquito más coche. Un poquito más coche. Escuchadme. Y escuchadme. Cuando llegamos al escalón. Sacamos el tiempo al escalón. Ahí no hace falta. Ahí no hace falta ya. Ahí no hace falta ya. Ahora. Ahí no hace falta ya. Se acabamos coge en la escalón. ¿Cuál va? Ahora. Vamos. 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 Vamos levantando. Vamos levantando. Vamos. Vamos. Vamos con ella. Vamos. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Vamos. Vamos que no enfoca a los chiquetti Estavoía. Vamos. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. A ver. Bueno, pararse ahí. Fuerte para arriba. Eso es. Poco a poco, a la derecha delante y a la derecha. No tenemos fris, eh. No tenemos fris. Justamente los talones. Vamos a ver. Juan, dame los talones. Juan. 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 ¿Está mirando al frente? Fíjate, estoy mirando al frente. Juan. 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 Ahí se queda atrás. Seguimos llamando a la derecha. Seguimos llamando a la derecha. Seguimos llamando a la derecha. Seguimos llamando a 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 derecha. Poco a poco, izquierda, adelante, la derecha, atrás. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, 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 bajamos atrás, bajamos atrás, vamos cogiendo tierra, vamos cogiendo la tercera tierra, bueno, 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 arriba al costero izquierdo, bueno, una vez, no aguantamos los kilos, más arriba al costero izquierdo, arriba al costero izquierdo, bueno, vamos a bajar para atrás, vamos a bajar para atrás, vamos para atrás, bueno, arriba al costero izquierdo, bueno, más arriba al costero izquierdo, bueno, más arriba al costero derecho, bueno, bueno, venga de frente, caminando al frente, no nos cogemos los kilos aquí, vamos a andar, avanzando la gente buena aquí debajo, ahí, por bellón. Conforme cogemos losestadores nos ponemos derecho. ¡Gracias!